10, 27 minutos, está con nosotros Horacio Luski, es abogado, es periodista, docente, ha publicado muchos libros importantes, brindando sobre los escombros, la dirigencia judía y los atentados entre la denuncia y el encubrimiento, es coautor con Miriam Lewin de Yossi, un libro que después tuvo una versión en serie, en Amazon, de la explosión que nos acaba de traer, terroristas, nazis, carapintadas, políticos y traficantes, la conspiración tras los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel, pero quiero que Ernesto lo presente porque me dice, no sabés desde cuándo lo conozco. A ver, yo me mudé a Buenos Aires en 1985, durante un par de años, antes de entrar en Página 12, me tocó dirigir un quinceanero judío muy histórico de la comunidad judía que se llama Nueva Acción, y uno de los columnistas de Nueva Acción en ese momento era Horacio, yo lo conocí a Horacio en ese momento, o sea, estamos hablando de hace 40 años más o menos, él está igual, fuera de joda, me sorprende, pero está bastante, yo hacía muchos años que lo conocía, cuando yo me fui de innovación, Horacio pasó a ser el director, y lo conozco desde entonces, y me doy cuenta, porque lo he seguido, que de qué manera el atentado contra la AMIA atravesó su vida, porque vos ves ahí tres libros, bueno, el laburo de Yossi, que fue espectacular, junto con Miriam, brindando sobre los escombros, que te sugiere lo que él piensa a la dirigencia judía, y los atentados entre la denuncia y el descubrimiento, el título es terrible, brindando sobre los escombros, y después la explosión, terroristas nazis carapintadas, políticos y traficantes, la conspiración entre los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel. Hay unos laburos de investigación muy importantes. O sea, hay mucho para conversar, ¿no? Por eso lo elegimos para este día. Nada, dejamos a vos hacer un 30 años, si podés ensayar un balance. Primero, tengo que salir de la conmoción de lo que hemos escuchado en el testimonio de Dalia Goodman, que me traslada a mí, a esos mismos momentos, entre esos mismos escombros, y me hizo recordar situaciones que yo también percibí. Se mezcla lo emocional, se mezcla la visión de las víctimas. De hecho, yo estuve en pareja con una familiar de víctima de ambos atentados, estuve varios años. Efectivamente, los atentados me atravesaron por muchas circunstancias. Entre los escombros escuché cosas parecidas a las que mencionaba Dalia. Como de antisemitismo. Sí, me recuerdo tratando de llegar, había que bajarse de un taxi varias cuadras antes, porque los vidrios, los escombros, se rodeaban toda la zona. Ese día estamos hablando. Ese día, ese día. Yo estaba en la dirección de Nueva Sion, temblaron los vidrios en Almagro, ahí frente a Perón y Bulnes, bandadas de pájaros revoloteando desesperadas por una plaza que estaba, bueno, a unos kilómetros, ¿no? Era lejos, claro. El pálpito fue inmediato, fue inmediato y se confirmó con un llamado, muy poco después fue en la AMIA, nos fuimos con un compañero para allá y me recuerdo sin saber exactamente por qué putear a un policía que estaba con cara impasible ahí a metros de la AMIA. Yo no conocía, por supuesto, la historia de Dios y no conocía, bueno, todo lo que después fui recopilando, pero esos momentos me marcaron muchísimo. Y, claro, al estar como director de un medio comunitario, que era un medio chico, vos lo conociste, Ernesto, este... Era una oficina de tres personas, claro. Claro, el Pasquín, lo llamábamos, y era un milagro que siguiera saliendo. Sin embargo, tenía bastante prestigio en medios intelectuales y políticos, incluso nacionales, era increíble lo que convocaba siendo tan chico, pero a partir del atentado se convirtió de alguna manera en un epicentro de contacto con familiares, con medios nacionales, con medios extranjeros. Estaba la posibilidad de meterse un poco en tema, de meterse en los expedientes y rápidamente empezó la percepción... Además, vos sos abogado. Sí, sí, me dio... Vos decís, la palabra expediente, para un tipo como vos, era un ámbito como accesible, o más accesible, que a quien no es abogado, ¿no? Sí, me dio una herramienta, una posibilidad extra. Yo ya venía siguiendo como podía el tema del atentado a la embajada. La percepción de que estaba todo mal fue inmediata. Yo me recuerdo 48 horas después del atentado, estar sabrando una editorial y quebrarme después, una carta abierta al presidente Menem, que fue escrita el 20 de julio del 94, y yo en esa carta abierta menciono que es el Día del Amigo, pero que no por ser el Día del Amigo, Menem acuda a sus prácticas habituales, en este caso el atentado, de poner gente ineficiente a investigar. Que por favor no ponga nazis a investigar al atentado, cosa que después se confirmó. Las peores prevenciones se confirmaron. Así que la sensación 30 años después es muy dura, muy dura particularmente por la sensación de impunidad, pero además por un tiempo demasiado largo donde se fueron confirmando las peores prevenciones, ¿no? Porque, nada, hace un mes atrás la Corte Interamericana de Derechos Humanos finalmente en una sentencia durísima contra el Estado argentino por un proceso promovido por familiares de las víctimas, ¿no? Por memoria activa, que mientras hablamos está haciendo su acto en Plaza Lavalle y yo le decía a su productor que para mí es muy fuerte estar acá, es un gusto, pero también es la primera vez en 30 años que yo no estoy en Plaza Lavalle, que es donde siento que está mi espíritu. Hay dos actos en este momento, el acto de la Comunidad Judía Oficial, que es donde está el presidente, que es la que se hace siempre en la AMIA, y el acto de memoria activa que es, hay varias agrupaciones también, está APEME, que es la que conduce Laura, Laura Ginsberg, pero a memoria activa son los familiares que se cindieron de la AMIA porque sentía que había negociaciones espurias, ya le comienzo, comienzo. Le comienzo. Entonces, que es donde se debería hacer justicia, ¿no? El Palacio de la Injusticia, como dicen ellos. Y ya en el año 99 promovieron una denuncia contra el Estado argentino, contra lo que era la evidente, la escandalosa maniobra de desvío de las investigaciones. La Comisión Interamericana de Hechos Humanos mandó un observador acá para seguir todo el juicio oral. Yo fui observador por AMIA, conseguí que me nombren como observador acreditado y me fui a las audiencias, me quedaba hasta cerca de medianoche, y se veía como se caía a pedazos de su historia oficial que Galeano, con los servicios de inteligencia, con el gobierno de MN, pagándole 400.000 dólares a un preso, que era Carlos Telleldin, para que dé una declaración falsa. Bueno, recién en el 2004, el Tribunal Oral Federal Número 3 dijo esto fue un armado arquitectónico para satisfacer intereses de políticos inescrupulosos. ¿Qué te referís para que la gente lo siga a la conexión local, al armado de la conexión local? Claro, que fue lo que se conoce como AMIA-1, un juicio que duró cuatro años, un juicio oral, pero quiere decir que hasta el 2004 entretuvieron a la sociedad con una falsa historia oficial. Con la idea de que era la policía bonaerense y todo eso. Claro, exactamente. Y bueno, gracias a Memoria Activa... El juicio determinó que era todo falso. Todo nulo. ¿Hay algo que se puede decir que es verdadero del atentado? Porque vos cuando... Yo, por ejemplo, hace poco tiempo hubo un documental sobre el caso Nisman, que hubo un documental hecho afuera, que era bastante serio. Justin Bester es el productor. Y que vos decías... ¿Te agrava? El documental era muy escéptico sobre todo. Porque no solamente sobre si Nisman lo mataron o se suicidó. Ahí te deja una pregunta muy fuerte, aunque dejaba entrever que era muy difícil pensar que lo hubieran matado dadas las condiciones. Pero más allá de eso, decían, bueno, fue un iraní. ¿Qué iraní? ¿Y qué pruebas hay? ¿Vos veías el documental? Y te parecía que no había muchas pruebas de que fuera irán. ¿Vos sabés que ese documental lo hizo con la ayuda de Martín Roca, que es de origen argentino, un productor? Yo fui entrevistado también para ese... Y a último momento no se incluyó por una cuestión de que estaba ya en vías de salir Yossi, y hay cuestiones entre las cadenas y etc. Pero participé, incluso estoy en los agradecimientos, participé un poquito en la cocina. Fue muy interesante. ¿Pero qué fue? ¿Quién crees que lo hizo? El atentado. Yo te tengo que separar la respuesta. Porque vos mencionás una cosa como abogado, otra cosa como periodista. O sea, como abogado te digo, en la causa no hay absolutamente nada para sostener una imputación seria en términos jurídicos, en términos de lo que es un debido proceso. No lo hay. Y ese documental que marcaba hace el de Nisman, su director vino acá a hacerlo para filmar lo que era prácticamente la historia oficial. Vino convencido de lo que le suministraba... ¿De qué le irán? No solo que era Irán, sino que las pruebas eran A, B, C, vamos a filmar la historia heroica del fiscal Nisman, por un lado, y la culpabilidad de Irán, un documental sencillo, y en sus sucesivos viajes se le empezó a complicar, porque cuando sus ayudantes y su productor le marcaron, mira, entrevistá a este, mirá estos documentos, mirá al otro, salió un producto completamente distinto y quedan todas esas dudas que vos marcás. Entonces, pará, como abogado vos dirías, en la causa no hay prueba de nada. Sí. Ahora... Como periodista, como ser humano, de lo que vos sabés, lo que vos intuís, de lo que vos miraste, ¿quién fue? Irán, como investigación periodística, y por fuentes que no están dentro del expediente, yo estoy convencido de la responsabilidad de Irán. Ahora, ahí empieza otra discusión. Irán, con un conductor suicida, que lo trajeron más o menos en un plato volador y sin conexión local, y que se estrelló contra la AMIA, que es lo que se viene sosteniendo, hubo muchas versiones. Las últimas, las vigentes, prácticamente hablan de que a nivel local no hubo nada. Bueno, yo rechazo eso, y más bien me inclino por lo que es un atentado llave en mano. Es decir, Irán poniendo una estructura mínima, un financiamiento, hubo movimientos de fondos que se pueden seguir, hubo una prédica de Moksen Ravani, que era el agregado consular de la embajada, hubo reuniones previas, contactos que incluso con gente de extrema derecha, con militares carapintadas a nivel local, hubo todo lo que, bueno, con Miriam Lewin investigamos para Yossi, el despido arrepentido, el tema de la infiltración de los servicios secretos de la Policía Federal, realizando lo que se conoce como inteligencia previa, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que es la pista local, se la podó. No es que se investigó mal, esto ya no se puede discutir, incluso a nivel local, muy lentamente, sin ganas, pero se llegó a sentencias, en el juicio por encubrimiento, donde esto quedó probado, y quedó probado con estas palabras, se encubrió la pista siria, ya hay una sentencia local, y no estamos hablando de un juicio popular, no sé, de sectores populistas, estamos hablando de un tribunal federal común, promedio, de Comoropi, que en el año 2019 dijo, sí, efectivamente, se desvió a partir del 1 de agosto de 1994, se prohibió investigar a todo este grupo de personajes que eran del entorno del entonces presidente Menem, se prohibió investigar toda una línea que podía llegar a un traficante de armas que se llamó Monse Alcazar, que ustedes conocen bien esa historia, pero la gente más joven quizás no. ¿Vos pensás que en el atentado hubo parte del entorno de Menem involucrado? ¿O que puede haber habido eso? Sí, 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 claramente hubo un par de nombres que fueron señalados incluso en un pedido de captura el 31 de julio de 1994 por todos los fiscales federales, cosa bastante atípica. Bueno, entre los que estaban sindicados era un señor Nassif Haddad que, doy primero un par de nombres, apellidos son más, pero digamos, donde estaba focalizado eran Canor Edul y Nassif Haddad. Nassif Haddad era un señor nacido en el Líbano, en el sur del Líbano, en una aldea llamada Ain Atta, que es la misma aldea donde predicaba el secretario general de Hezbollah, Fatlala, ese secretario general de Hezbollah prometió venganza tres semanas antes del atentado a la AMIA en una prédica, eso está en mi libro La Explosión, que está semana por semana lo que pasó, y este Nassif Haddad era vecino de este líder de Hezbollah y vino a la Argentina a los treinta y pico de años y tenía acá una empresa de acarreo de bolquetes, pero además era minero y él había dejado un bolquete en la puerta de la AMIA cinco minutos antes de las explosiones y tenía adquisición de enormes cantidades de amonal que no podía justificar. Y para más datos, su depósito de bolquetes lo tenía en el Puerto Nuevo de Buenos Aires, a cien metros de donde salía el contrabando de armas a los Balcanes, que había miles de toneladas de armas y explosivos. ¿Y este hombre qué tenía que ver con...? ¿Y qué tenía que ver este hombre con el entorno de Menem? Bueno, había sido directivo del Centro Islámico, tenían su agenda datos que lo vinculaban también a Rabani, a Canor Edul, y la familia Canor Edul había participado de la campaña de Carlos Menem, lo habían ayudado con su primer departamento en la calle de Constitución, eran muy cercanos. Todos ellos eran oriundos de Yabrup, una aldea siria, tanto los Menem como los Yoma, como Monser Alcazar, una aldea muy pequeña. Y vos decís que hubo una orden de no investigarlos. Hubo una orden de no investigarlos que se constató el 1 de agosto de 1994, había órdenes de allanamiento y a partir de una visita del padre, el principal implicado a la Casa Rosada, hubo un llamado de Mir Yoma al juzgado de Galeano. Era el cuñado de Menem, ¿no? El cuñado de Menem. ¿Y qué pasa? Todas esas órdenes, que las tenía que ejecutar el comisario Fino Palacios, el comisario Castaneda, quedaron dando vueltas en la zona durante horas y horas y avisaron, hubo un llamado incluso a la casa del sospechoso, terminaron tomando café ahí y los invitaron ya a declarar no como imputados, estuvieron unas horas demorados, los liberaron y nunca más los volvieron a... no solo que nos volvieron a molestar, sino que se desconectaron todas las escuchas que había para todo ese sector de involucrados, incluyendo a los iraníes. A los iraníes los venían siguiendo desde 60 días antes de los atentados. A partir de esta orden de bloquear toda esa línea investigativa, se eliminaron las desgrabaciones y las grabaciones, tanto en la CIDE como en la Policía Federal. Todos están en el juicio por encubrimiento. Ahora, ¿por qué? Porque había relaciones previas entre el gobierno de Menem con quienes después serían los principales investigados, incluso los iraníes. Había negocios que tenían que ver con el contrabando de armas. Esto es lo que yo desarrollo en este último libro. Horacio, estamos hablando con Horacio Lutzky, es abogado, periodista, varios libros publicados, los mencionamos hace un ratito, sobre el atentado a la AMIA, a 30 años de este atentado. Lo que muestran hoy casi todos los medios es la conclusión a la que llega la justicia en principio de que esto fue ordenado por Irán y ejecutado por un libanés, cinco iraníes, etcétera, etcétera. ¿Esa versión a nivel periodístico vos le das entidad entonces o no? Yo no tengo elementos para descartarla. Lo que digo es que no está acreditado más que por informes de inteligencia. O sea, no hay pruebas para decir esto es exactamente así, decís vos. Pero hay elementos para pensar que razonablemente pudo haber algo de eso. El problema es que en este afán de proteger a personajes, de eliminar a involucrados que comprometían no solo al gobierno de Menem, y esto es lo que hay que entender, porque uno no... Acá cuesta mucho explicar y entender, bueno, hubo encubrimiento, pero ¿qué encubrían? ¿Y por qué encubrieron? ¿Y por orden de quién? Y ahí es donde un poco la cosa hace agua. El encubrimiento está recontraprobado. ¿Pero por qué harían eso? Y, a ver, ¿Estados Unidos, Israel, avalarían semejantes cubrimientos? Son grandes preguntas. Bueno, en el juicio por encubrimiento se condenó a todas las segundas líneas. A Anso Rey, como jefe de los servicios de inteligencia, a los jefes de la policía federal, al juez federal, a Galeano, a los fiscales, Mignone y Barbacha, que varias veces los quisieron proteger, y dicen, hubo un propósito orquestado. Ok, pero lo absuelven a Menem, porque si no condenaban a Menem, que era a quien principalmente debieron condenar, venían otras preguntas después. Bueno, ¿y usted por qué lo hizo? ¿Y qué relación tuvo con Estados Unidos y con Israel para hacer esto? Porque, obviamente, una masacre, un atentado, que es el mayor ataque contra una comunidad judía después del holocausto, de la Shoah, con la repercusión que tuvo. ¿Se puede pagar 400 mil dólares con fondos reservados de la SIDE? O sea, del Estado, del gobierno. Para encubrir. Para encubrir, sin que esto cuente con algún tipo de guiño al más alto nivel, incluso internacional. Esas son las grandes preguntas. Bueno, se lo dejas. Yo soy, en general, soy muy ingenuo en estas cosas, pese a los años de laburo. Yo no soy nada conspirativo. Entonces, trato de entender, me cuesta pensar que, ¿qué juego internacional hay para que Menem acuerde con Israel y Estados Unidos en cubrir el atentado de la AMIA? Porque, finalmente, estamos hablando de eso. Y tiendo a pensar que Menem estaba arrinconado porque no le encontraba una vuelta al tema y, entonces, pensó dos cosas. Este encuentro culpable y, de paso, daño a Dualde, porque voy sobre la policía de la Provincia de Buenos Aires y armo una historia para poder justificarme ante la población de que descubrí quién había tentado contra la AMIA por más que fuera falso. Por supuesto que, yo soy consciente de que esa ingenuidad a veces es una virtud y a veces es un defecto. A veces me permite protegerme, de teorías conspirativas absurdas, pero a veces me hace ignorar cosas que efectivamente pasan. Pero, no sé, te digo como pregunta, ¿no? Me imagino que deben ser tus dudas también, ¿no? No, no, es que lo que vos decís no solo que es coherente sino que no es excluyente del otro. Yo coincido con eso que vos mencionaste. Además, estoy de acuerdo. A la hora de elegir, mirá, les voy a contar una adécdota muy interesante que está documentada y está en la causa. Se eligió a esos policías bonaerenses por las razones que vos decís, porque de paso esto pegaba en la interna entre Menem y Dualde, entonces era para, bueno, la maldita policía, También hizo la AMIA. Pero un año antes, en el año 1995, un año antes de que tienen esa hipótesis, sucedió algo increíble. Hay anécdotas, hay varias de este tipo, pero esta es muy impactante. En 1995, yo estaba en la dirección de noticias de una señal de televisión de la cual había sido socio fundador, Aleph Network, se llamó, una señal de cultura judía, que tuvo una efímera vida, pero bueno, y estábamos en contacto con otras producciones, qué sé yo. Me avisan que habían detenido unos libaneses en Paraguay y que podían ser responsables del atentado del atentado a la AMIA. Se produce ahí, desde el juzgado y la CIDE, un movimiento para ofrecerle a Teyeldín un millón de dólares para que diga que los responsables del atentado a la AMIA fueron los libaneses paraguayos, como decíamos en ese momento. Y los ponen a negociar desde el juzgado y la CIDE con Teyeldín a Héctor Vergés, un genocida que fue capo del campo de concentración de la Perla de Córdoba que hoy está condenado por delito de lesa humanidad, era uno de los que colaboraba con el equipo oficial, o sea, te agarrás la cabeza, también colaboraron tipos como Wilminetti, por ejemplo. Bueno, Teyeldín se asustó, esto está en las audiencias, se analizó ese expediente muy detalladamente, se asustó, al final no aceptó, tuvo muchas entrevistas que fueron autorizadas por el juzgado. Si Teyeldín hubiese agarrado el palo de dólares en ese momento, en vez de los policías bonaerenses, hubiéramos estado diez años con los paraguayos libaneses como autores del atentado. Es decir, es verdad que cuando tenés la tendencia a una mirada conspirativa te podés ir a la banquina y además se te pegan todo tipo de personajes, es un problema, pero acá si algo hubo son conspiraciones, lamentablemente. Ahora, Horacio, cuando uno se pregunta el por qué, porque si bien Argentina tiene una de las comunidades judías más importantes, más afianzada, por cierto, además más integrada, puede pensar, bueno, era un objetivo posible, pero vos decís, atentado a la AMIA, perdón, a la Embajada en el 92, dos años después atentado a la AMIA, o sea, Embajada y AMIA, es como una, decís, che, pará, ni que fuéramos el país que está en guerra con los radicales de todo el mundo, ¿hay alguna explicación a ese por qué? ¿hay alguna respuesta? Y las respuestas... ¿Qué es lo de Menem mandando flota, mandando dos barcos a la guerra del Golfo? Tiene que ver con eso y con varias cosas más. Menem, por un lado, para ganar la interna con Cafiero, hizo una gira de recaudación de fondos donde visitó factores muy complejos en la dinámica de Medio Oriente e hizo promesas absolutamente responsables. Hay un libro de Cavallo que fue en su momento ministro de operaciones exteriores de Menem donde cuenta todo esto, se llama El peso, la verdad. Él recaudó más de 40 millones de dólares para su campaña hacia el poder de Gaddafi, de Siria, ¿Eso cuenta Cavallo en ese libro? No solo Cavallo, hay muchas otras fuentes. Domingo Felipe Cavallo estamos hablando. Sí, sí, sí. El ministro de Economía. Él no cuenta tanto la parte de recaudación pero cuenta episodios muy pintorescos si no fueran trágicos de cuando Gaddafi los recibe y los recibe a Menem una vez que ya era gobierno y le dice ¿para cuándo el misil Cóndor? Y con cara de pocos amigos. Claro, que Menem había prometido. A la gente más joven que está escuchando que había prometido según esta versión un desarrollo de armamento misilístico y nuclear a Irán y a Siria. Esto está reconstruido en muchas otras fuentes yo todas las menciono brindando sobre los escombros porque justamente hay que preguntarse por qué acá y por qué nunca antes y nunca después. Esto pasó en un gobierno determinado en un contexto determinado. Entonces Menem había hecho todo este tipo de promesas pero cuando asume esto sí lo cuenta Cavallo cuando hace su primer visita a los norteamericanos Jane Baker secretario de Estado le cambia los temas que quería hablar Menem que era el apoyo económico y qué sé yo y le pone una carpeta sobre la mesa y le dice nosotros y nuestros aliados estamos muy preocupados por el tema este del misil Cóndor. Y Menem vuelve y ahí comienza pero además lo desactiva lo comunica por ATC se pasa a una sobreactuación en un giro de 180 grados y los árabes estaban esperando que él cumpla sus compromisos pero él sobreactúa de una manera que me hace pensar en algunas situaciones que estamos viviendo ahora también muy preocupantes muy responsables no solo eso él hace su primer viaje al exterior a Israel pretendía visitar también la Siria de sus ancestros Jabrut concretamente y no lo dejan Jafez al-Azhar es más yo brindando ahí voy con la crónica periodística y semana tras semana donde los colaboradores de Menem llegaron a anunciar que en su gira a Medio Oriente iba también a Siria no lo dejan bajar entonces tiene que ir a un segundo destino Yemen como para tratar de compensar pero en Israel él se autoproclama como apóstol de la paz o sea sobreactúa de una manera increíble y lo estaban mirando los que lo bancaron para otra cosa vuelve y el 30 de octubre de 1991 hacen un acto en la AMIA la que después sería volada donde otra vez se proclama como uno de los grandes líderes que logró prácticamente que comience la conferencia de paz en Madrid que empezó al día siguiente donde Irán fue excluida Irán llama a boicotear esa conferencia y quien lo hace especialmente es el líder de Hezbollah Fadlala el vecino del acarreador de volquetes que dejó uno de ellos cinco minutos ante las situaciones no hubo camioneta fue el volquete me metes en un tema que me va a etiquetar de terraplanista porque es tocar un tabú que es inaceptable para todo el mundo pero bueno tengo que ser honesto con mis investigaciones y con mis convicciones yo estoy convencido de que no hubo una traffic estrellándose contra el edificio contra el edificio lo que no significa que no haya habido traffic y pedazos de traffic como parte de todo el operativo es un poco largo de explicar pero hay más de yo estuve cubriendo los juicios y hablando con testigos y revisando los expedientes hay más de una docena de testigos presenciales o sea es mentira que no los hay los hay desde una señora que estaba en el edificio de la esquina esperando que venga la chica que no vieron ninguna traffic y que vieron dobles explosiones yo vi como fueron hostigados en juicio los testigos que dijeron esto porque parece que atentaban contra contra la investigación o contra las víctimas o sea el tema de de la traffic este es muy difícil de tocar es el último que me gusta tocar a veces lo esquivo este porque hay hasta una cuestión psicológica lo único que tenemos es una traffic lo único que quedó no quedó nada si vos tocas eso parece que tiras por el suelo la causa AMIA pero antes yo quiero recordar que durante 10 años los que decíamos nos fueron los policías bonaerenses a muchos nos decían están atacando la causa AMIA y yo participé de varios episodios donde se decía a capa y espada hay que defender al juez galeano porque si se cae el juez galeano se cae la causa AMIA para cerrar porque ya estamos muy pasados de tiempo reconstruyendo tu mirada Menem para llegar al poder hace pacto con sectores muy importantes de los países árabes que le dicen entre las cosas que esperamos con vos es un desarrollo de un arma especial que es el misil Cóndor que ya estaba siendo desarrollada en Argentina cuando Menem asume necesita plata para gobernar y se la va a pedir a Estados Unidos y Estados Unidos antes de cualquier cosa me desactivase eso porque estamos muy preocupados desactiva sobreactúa su alineamiento con las relaciones carnales Israel el mundo occidental etc y el mundo árabe muy probablemente sectores de Irán de Hezbollah de Siria deciden vengarse ese es el origen del atentado con la AMIA como en el contexto de esto están involucrados gente cercana a Menem porque son parte de la comunidad que rodeó familiar etc Menem da la orden de no investigarlos y encubre teóricamente o aparentemente con la complicidad de sectores de la comunidad judía y del poder internacional como Estados Unidos e Israel entendiendo por alguna razón inexplicable que Menem proceda de esta manera esa es la historia que vos reconstruís a grandes rasgos si pasó a ser un líder a proteger porque se alineó absolutamente y mandó las naves al golfo y un detalle más que no lo puedo desarrollar pero te lo dejo como título porque en esos años se estaba desarrollando con vértice en Argentina y desde Río Tercero y el puerto de Buenos Aires un operativo internacional clandestino de contrabando de armas a los Balcanes que le interesaba a Estados Unidos que violaba el embargo de la ONU pero que era con el auspicio de Estados Unidos y donde como socios participaban iraníes y sirios que tenían esos lazos Monser Alcazar fue representante del gobierno argentino para ese contrabando de armas entonces había que tapar toda esa porquería si podés y brevemente Miley ayer condenó el atentado dijo que este gobierno iba a ser todo distinto a lo que se hizo antes lo que dicen todos los gobiernos lo escuchamos y es un gran editado la producción de Ernesto con todos los presidentes diciendo casi lo mismo pero involucró a Jamás ¿qué pensás de la postura del presidente? ¿es peligrosa? ¿está bien? ¿es correcta? yo no puedo evitar hacer un paralelismo con los 90 y Menem considero que hay una sobreactuación considero que hay necesidades geopolíticas de este de este momento considero efectivamente que digamos Irán es un peligro es un régimen violador sistemático de los derechos humanos considero que Jamás es un grupo atroz terrorista fundamentalista todo eso es cierto el problema es cuando se lo quiere ligar con una investigación judicial amañada y cuando el mismo presidente Milley pone en el salón de los bustos y como su figura admirada a Menem que fue el máximo encubridor del atentado a la AMIA entonces hay una contradicción flagrante entonces me parece un acto de cierta hipocresía la verdad Horacio Luzki abogado periodista ya lo presentamos autor de varios libros hoy me voy a quedar con la explosión para regalarlo a los oyentes en internet pueden encontrar brindando sobre los escombros de él la explosión son los libros importantes para tratar de entender su mirada sobre lo que pasó historia muy triste realmente muchísimas gracias Horacio un placer gracias a ustedes por la invitación nos encontramos mañana Ernesto dale chau pase lo que pase con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo 7K lunes a viernes de 10 a 11 en radio pero un placer